Transcurriendo la segunda quincena del mes de julio del 2019, actualidad agropecuaria, participó de la cosecha del cultivo de maíz en la zona de Mesón de Fierro, sudoeste de la provincia del Chaco. La verdad que sí, nos visitaron hace tres meses con un metro de agua en los campos, hoy como ustedes pudieron ver, estábamos trillando de maíz que nos dejó el agua, y bueno, como recién se termina de ver, se nos enterró la máquina y ahora no sé cómo la sacaremos, y estamos levantando algo de maíz con un rinde muy aceptable, hubo un lote de 7.000 kilos y otro estamos en 4.000 kilos, con dos meses del maíz adentro del agua. Hace aproximadamente un mes que se nos fue el agua y bueno, estamos queriendo sacar y está siendo imposible de sacarlo por los pisos que nos están dando, estamos complicados. Muy lindo rendimiento, pero cuéntenos cuál es la rotación de estos lotes. Sí, estos lotes vienen de sobre alfalfa, se había hecho girasol y el cual lo que terminamos de hacer recién era sobre girasol, aproximadamente 4.500 kilos, y el otro era en la historia de alfalfa únicamente, anduvimos los 7.000 kilos. Y bueno, este que estábamos haciendo ahora, está ahora unos 3.000 kilos, alcanzamos una vueltita y se nos enterró la máquina, pero esto viene de potrero, pero vivió dentro del agua. No se le puede ver más un cultivo que vivió prácticamente el 70% de su vida dentro del agua. Pero bueno, gracias a Dios es aceptable, entró con la inundación y nos demostró lo fiel que es el maíz. ¿Cuánto mes sin inundación? Y nosotros hemos tenido noviembre, diciembre, mucha agua, en enero se lo puse a sembrar y este maíz, la mitad me lo llevó el agua en enero y dio un oxígeno el febrero, marzo, que ahí llenó un poco el grano y en abril, fin de abril, ya estaba maíz duro, se nos vino la creciente, la corrida del agua que nos tapó todos los campos de agua y bueno, hasta ahorita ha marcado 25, 30 centímetros en los tallos que tuvo de agua dos meses prácticamente. ¿Y el grano cómo se encuentra? No, gracias a Dios hay muy buenas condiciones y está saliendo seco, muy buena cereal está saliendo, muy buenas condiciones. ¿Es para consumo propio? Sí, consumo propio, los vecinos para consumo, se está vendiendo, o sea, está quedando toda una zona, pretende, porque no hay nada de maíz en la zona. Usted también es productor de alfalfa, cuéntenos, ¿cómo quedaron las alfalfas y pudo recuperar algún lote o quedó algún lote? Y bueno, yo he recuperado una partecita, pero muy mal, la quedó, malas condiciones, se perdió en planta, me quedó algo después de la inundación y bueno, y algo hemos sembrado, que están haciendo algo ahora emergiendo, pero estamos jugando, ¿no es cierto?, porque sabemos que no es la época óptima para sembrar, pero no nos queda otra y no tenemos otra salida, que creemos que no va a hablar, con la humedad que tenemos, iremos tener un corte allá por septiembre, las nuevas, ¿no es cierto?, octubre tal vez, y bueno, las viejitas que tenemos son de un rinde muy bajo de fardo, porque mala calidad, o sea, porque el alfa está muy estresada, quedó muy arruinada. ¿Qué porcentaje de plantas le quedó por hectárea, por metro cuadrado, de esa alfalfa que le quedó? Y yo creería que andamos en 7, 8 plantas por metro, que cuando deberíamos tener más o menos aproximadamente 18 por metro para hacer una buena cementera bien cubierta, pero perdimos plantas y manchones completos, ¿no es cierto?, que se perdió. ¿Y cómo quedó el suelo? ¿Con muchos alitres? Sí, sí, muchos alitres, por eso estamos renegando con la máquina que se nos entierra por los alitres, y bueno, hay que esperar a que bajen las napas, ¿no es cierto?, e irán bajando las vertientes, de pasito las sales también, ¿no es cierto?, de a poco. Y es el otro alfalfa que le quedó, cuéntenos cuántos fardos puede cosechar o enfardar ahora por hectárea. Y yo el otro día hice y anduve alrededor de 30 fardos, en el invierno estaba entre 60, 70 fardos, ¿no es cierto?, por la época de invierno, pero no bajaron muchísimo porque tiene el stand de planta muy bajo, quedó muy estresado. Y bueno, estamos esperando ahora a ver qué pasa en el cambio este, y la idea es arrancar con el girasol de a poco, ¿no es cierto?, también. Usted me dijo que sembró alfalfa, ¿cuántos kilos de alfalfa, de semilla, ha sembrado por hectárea? Y bueno, yo costumo poner 25 por hectárea, pero bueno, esta vez le puse 20 porque nos manimos a, como me dice, estirar la poca semilla que tenemos y me arriesgué un pedacito para hacer, como para... Es como que dice, hacer una prueba, porque estamos jugando con juegos, sabemos que si nos cae en la grande nos quema. Pero bueno, tenemos que jugarnos a hacer algo porque no tenemos pastura para el invierno de animales. O sea, tenemos la reserva que nos queda, te estamos cuidando, pero más adelante no vamos a tener, tenemos que tratar de recuperar algo, la pastura. ¿Cuántas hectáreas ha sembrado alfalfa? No, ahora yo hice 5 hectáreas y con eso voy a completar unas 35, pero yo tenía 70, más las 35 antes de la inundación, ¿no es cierto? Éramos un productor medianamente, teníamos para el consumo, para vender, y bueno, con eso se da vuelta el pequeño y mediano productor. ¿Usted también tenía animales? Cuéntenos, ¿qué le ha quedado tanto de...? Y bueno, en el caso mío yo he perdido poco, hay gente que ha perdido mucho, porque yo los pude sacar a buscar el campo de alquiler, vecinos me prestaron, pero lamentablemente la preñida se perdió mucho, yo le condecíles que de 60 animales tengo un solo ternero ahí, los chanchos lo mismo, de 10 madres hay dos lechones y así, se nos perdió, o sea, la postura del año está perdida, como quien dice, hay que esperar la nueva tanda que venga allá para fin de año tal vez, y el animal hay que esperar el año perdido, el año que viene será. O sea que recién se ven los problemas de la inundación. Sí, sí, hoy están empezando los problemas de post inundación, ¿no es cierto? Viene el problema, como yo le he dicho a aquella vez, es grave después de que pase la inundación, porque ahora hay que arrancar, poner en marcha todo de vuelta otra vez, eso es lo triste y lo grave que tenemos el productor hoy. ¿Y cómo quedaron los productores, ya sea ustedes, los vecinos, con las deudas, con los compromisos que tenían? Y lamentablemente, uno venía afrontándolo bastante bien, pero bueno, hoy nos encontramos, en el caso mío, yo con deuda no he quedado, pero nos encontramos totalmente desfinanciados, porque se nos cortó la cadena de trabajo que veníamos, y veníamos con los números muy apretados, y bueno, ahora, no sé, está complicado el año para empezar. Veremos cómo vendrá la campaña de Gira Solera, no sé, apuntar a algo pronto y cercano para poder hacer algo de plata, ¿no es cierto? Porque venimos exigidos, como quien dice. Gira Solera Gira Solera Gira Solera